Ok, vamos a resolver este ejercicio, me están pidiendo el valor de alfa Recuerden ingresar a Facebook de la Academia donde pueden encontrar ejercicios, todos los videos Pueden participar en concursos y pueden hacernos todas las consultas que quieran Además de que van a ver la información de los cursos que vamos a iniciar para este año en bachillerato Me están pidiendo el valor de alfa, entonces vamos a ver Tengo que este ángulo mide 45 grados Entonces este es un tipo de ángulo, ¿qué tipo de ángulo es? Es un ángulo escrito, ¿por qué? Porque está tocando 3 puntos de la circunferencia Entonces este arco va a medir el doble, que serían 84 grados Además, tenemos que acá hay un diámetro Entonces, a 180, que sería todo esto, yo le quito 84 Y eso me va a dar el valor de este arco que tengo acá, el arco AE, que serían 96 grados Y este ángulo de acá, es un ángulo inscrito también ¿Por qué es inscrito? Porque toca 1, 2, también toca 3 puntos de la circunferencia Por lo tanto, ese ángulo va a ser la mitad de ese ángulo, que serían 48 grados Por lo tanto, la opción correcta sería la opción B ¡Gracias! ¡Gracias!